La ciudad de Salamanca se ha echado a la calle y es que nadie quería perderse la inauguración de la 15ª edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Móvil en mano, el público ha podido disfrutar de un espectáculo en el que no ha faltado de nada. Zancos, música, fuego y hasta un dragón han recorrido la distancia que separa la plaza de Juan XXIII y la plaza mayor de la capital charra. Por delante, cuatro días en los que el fácil nos ofrece casi un centenar de espectáculos entre conciertos, teatro, danza, poesía, en fin, arte. Gracias por ver el video.